Plataforma Multimedia Creativa Vorterix Bahía 99.1 Bueno, estamos disfrutando y desgustando de esta tremenda este tremendo quinteto que estamos escuchando de fondo que es Fernández 4 liderado por el amigo Cirilo Fernández y secundado por el amigo Nico Sorín y el guitarrista de esta banda es el señor Sebastián Lanz que lo tenemos del otro lado de la línea Hola Seba, Pablo y Maxi, te habla, ¿cómo estás? ¿Cómo va eso? ¿Cómo andamos? Muy bien, muy bien, ¿qué se cuenta por ahí? Y estamos un poquito entusiasmados nosotros No sé cómo decírtelo Qué bien, qué bueno, qué alegría Sí, estamos contentos porque Fernández 4 es una de las bandas que a nosotros creo que al grupo le entramos por Octafonic pero terminamos bueno, enganchándonos con Fernández 4 apenas empezamos a escucharlo y vos te agregaste al sonido que ya tenía la banda con una guitarra que suena a full Bueno, gracias Yo me sumé por eso siempre jodemos y decimos que es Fernández ya ahora en vez de que sea Fernández 5 es Fernández más 4 Claro Así que, claro Así que, sí, yo me agregué hace un tiempo ya lo fui a ver muchas veces y me encantaba la música después me hice amigo de Cirilo y me invitó a tocar un par de shows en Boris y bueno, a partir de eso ya empezamos a ensayar y a juntarnos y Chibi me invitó a formar parte del grupo Cuando le preguntamos a Chibi cómo fue la idea de sumar un guitarrista él dijo la música pedía una guitarra Mirá ¿Vos lo sentías así cuando escuchaste los temas? Yo lo sentía así y por eso es que que me moría de ganas de en parte tocar ahí porque me parecía que faltaba algo ¿Viste? Algo que le dé un poco quizá más de power o o simplemente nada que faltaba una viola ¿Viste? Había espacio suficiente para una viola digamos Seba, están tocando mucho ¿Cómo está la escena ahí en Buenos Aires? ¿Está activa? ¿Está quieta? ¿Qué es lo que sentís? ¿Qué es lo que vibras? Mirá lo que siento es que que acá en Buenos Aires están pasando cosas que que no pasan hace mucho tiempo que hay muchas buenas bandas tanto de jazz como de rock y como que se está creando una escena de de estos de estos ambos estilos de rock y jazz se está creando una escena que que va a ser el futuro ¿Viste? Hay muchas cosas buenas muchos músicos impresionantes así que nada hay cosas medio modernas por ahí y cosas que están buenísimas Que bueno eso que decís porque vos perdóname vas a terminar No, no, no eso, eso Que bueno eso que decís porque vos personalmente Maxi te está hablando Yo creo que la escena del rock se ha quedado muy frenada en los últimos años y está buenísimo que nos plantees que están apareciendo cosas piolas y que lo que viene va a ser mejor que lo que hubo sobre todo en estos últimos 5, 6, 8, 10 años No sé como como lo viste vos No sé si mejor pero siento que se está armando una removida acá quizá en otros ámbitos más que andamos nosotros que es más relacionado a los músicos del jazz por ahí pero se está armando una removida de músicos que se juntan a tocar todo el tiempo y de grupos que están buenísimos y y nada es una fiesta la verdad hay muchos grupos y se le está poniendo muchas ganas Lo que estamos escuchando de fondo Sebastián es otro de tus proyectos que Román Román es una fiesta Román es una fiesta y ahí vi que estuvieron tocando con Wayne Kranz Tocamos con sí entre otros entre otros en MSL Records sí lo que pasa es que nosotros con Román hacemos un un ciclo de shows todos los jueves en el conventillo cultural abasto que justamente es en abasto claro y hacemos shows con Román solos y shows con invitados que vienen a tocar nuestros temas y tocamos temas de ellos también y nada vinieron Bocha Malosetti ya vino muchas veces Pablo González a doble bata Hernán Jacinto bueno Cirilo Nico Sorín Oscar Junta y una de esas una vez le escribimos a Kranz que si venía para acá que venga ahí al conventillo y apareció y se reprendió pegamos onda y hicimos unos shows con él y después lo invitamos a grabar unos temas y se prendió fuego sí sí estuvo acá en Bahía y es una bestia y aparte son esos tipos que se encienden al toque no no pero aparte con una humildad total la verdad que sí de hecho nosotros mira justo estoy acá con Tommy Tommy Sainz sí claro un bateo increíble el bateo de Román sí y fuimos hace unos años juntos a Estados Unidos y puteábamos justamente por eso de que en esos días que estábamos allá no tocaba Kranz así que no lo íbamos a poder ver y terminamos tocando con él acá así que increíble increíble me imagino porque nosotros vimos bueno es lo que se aprecia en el video pero lo vimos acá en un lugar relativamente pequeño para 100 personas que vino con Gabriela Anders y bueno se toca todo el loco es una bestia es una bestia es una bestia es un genio Cher Seba bueno la otra banda que tenés es Huevo la otra banda que tengo es Huevo sí y son bastante diferentes ¿no? entre ellas y está buena porque abarcan como dos no sé si bueno públicos puede ser que también pero como dos espacios diferentes ¿viste? sí son como una es una banda de rock y la otra es román que que más fusión más yacero y más under quizá nos gusta mantenerlo también así Seba ¿y con qué viola te vas a venir? creo que con una Strato que estoy usando últimamente porque te vi con una Telecaster ¿no? sí son unas Telecaster de un luthier que es un capo de acá que se llama Bacaglioni que esas violas más que nada las uso con huevo pero me parece que esta vez voy con la Strato a full no puedo parar es un veneno la Strato es un veneno sí Seba bueno te vamos a dejar piola tranquilo no sé si sos hincha de boca pero está por empezar el partido soy hincha de boca sí a full bueno acá lo tenemos prendido por eso por eso te quería decir acá también los esperamos estamos muy ansiosos porque vengan la van a pasar bárbaro ojalá Cirilo y Nico son amigos de la casa y bueno pueden dar cuenta de que vamos a tratar de que la pasen lo mejor posible con el que también estuve tocando el año pasado y creo que un par de shows en este año fue con Esteban Seidman uh claro bueno Esteban estuvo acá también que bueno Esteban es lo más grande que hay también un saludo para él sí nosotros lo queremos mucho Esteban es un campeón yo me fui hasta Necochea a ver Pájaro de Fuego estaba en Montermoso y me fui hasta Necochea a verlos este bueno y vos sabés que Mati Méndez es columnista del programa así que en un ratito hablamos con él mirá es otro genio este que viene también para el festival el día martes dos días antes que vengan ustedes mirá que viene el chino Piazza María Cueto bueno con ustedes va a estar como invitado Bernardo Monk ah mirá sí es un genio también este así que creo que se va a poner picante el asunto mirá con Bernardo Monk jugamos al fútbol los sábados un gran win derecho un gran sí 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 gran defensor también ah mirá bueno se va te dejamos tranquilo te mandamos un abrazo y nos vemos en un mes que yo con gusto te mandamos un abrazo y un abrazo a Tommy también otro y gracias por la nota por favor gracias gracias Plataforma Multimedia Creativa Vorterix Bahía 99.1